sabemos muy bien que hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer estos y también mostrar un punto de vista y diferentes entornos gráficos y también mostrar diferentes cosas que ya windows no nos muestra en este caso vamos a hacer una reseña o revisado sobre un sistema o un movimiento que se llama gene o linux especialmente sobre una distribución o sistema que se llama dp no es que cabe sacar de dp no es dp no es yo podría decir que tiene una mejor interfaz gráfica que windows consume mucho menos recursos y te ofrece mucho más cosas que por ejemplo te pueden ofrecer windows para un usuario general porque digo es usuario general porque existen principalmente está lanzado para este tipo de usuarios que busca un sistema para ser fácil utilizar que sea compatible con muchos recursos por otro lado que sea fácil y que sea muy modernista porque windows si es 10 y 7 no son muy buenos que digamos se preguntarán que cada aplicación es y qué beneficios trae ese sistema ese sistema trae una estabilidad y una caja de aplicaciones que va muy apegada al usuario normal a que me refiero salió normal o por lo general o un salió promedio a que si quieres por ejemplo hacer tareas hacer ver vídeos es cargar cualquier tipo de cosas aquí lo vas a poder tener sin ningún tipo de actualizar driver ningún tipo de esos problemas que surgen en windows si aquí pueden surgir esos pero podemos solucionarlos con simplemente ver a ver algún vídeo o googlear lo otro punto de vista es el sistema de ofimática que es un sistema de ofimática es lo mismo que web excel powerpoint aquí hay un libre office que es exactamente lo mismo por ejemplo el wire el writer yo voy a poder editar documentos de word y también crearlos con el simple hecho de abrirlos como abres un documento y lo descargas en tu computadora normal otro punto de vista también es que todo esto viene preinstalado en el sistema cabe destacar que el sistema simplemente a pesar de unos 2.7 gigabytes a comparación de windows 7 o windows 8 por ejemplo 10 especialmente el 10 que pese 5 gigabytes y no trae un navegador bueno un sistema de afirmática ni nada de esto ese sistema trae todo esto incluido en 2.5 gigabytes agregando lo que el sistema de afirmática vamos a poder abrir todos esos documentos de ejemplo powerpoint excel el access y todo esto de una manera totalmente gratis y que esto viene preinstalado en el sistema eso es un plus porque también otro punto fuerte es la forma instalación la forma instalación del sistema es más fácil que instalar windows aparte de eso también es habilidad y ese tipo de cosas también en cuenta que también hay más aplicaciones como por ejemplo puede ser el el impresión impresión es exactamente lo mismo que powerpoint aquí vamos a poder hacer exactamente lo mismo que el powerpoint en abrir documentos y crear nuevos por si tienes alguna tarea o si simplemente algún trabajo realmente de tu trabajo otro punto de vista es que ese sistema principalmente está lanzado para computadoras un poquito antiguas o quizás computadoras que windows literalmente no les funciona porque porque ese sistema trae si pensamos cuando instalamos windows que todo está disponible y así es pero también en genu linux para un salió promedio tendremos una tienda aplicaciones que podemos descargar el mismo chrome con una con un solo clic descargarlo entrarnos a la tienda de aplicaciones con por ejemplo cualquier cosa podemos descargar si para hacer tareas para editar para investigar para desarrollo para algo que debemos saber por lo otro tipo de público también debemos saber la personalización y por otro lado también saber un punto bastante fuerte al momento de instalar cualquier sistema es que tanto consume de recursos a recursos mal como me refiero a la computadora per se como memoria ram procesador y también almacenamiento como por ejemplo ese sistema para instalarlo los requisitos mínimos son simplemente tener 2 gb de memoria ram un procesador de 32 o 64 bits y 11 1.5 gigahercios para poder andar un poquito mejor fluido pero lo recomendable es tener 4 gb de memoria ram y hasta con 10 gb de almacenamiento vas a poder instalar el sistema lo que quiere decir que con los requisitos mínimos y con 10 gb de almacenamiento no va a haber ningún tipo de restricción si lo recomendable sería tener 4 gb de memoria ram pero ya saliéndonos un poquito de esto el sistema yo podría decir que se podría o es uno de los mejores sistemas en torno a ajustar la forma gráfica del sistema hacia cualquier tipo de público porque como por ejemplo podemos ver aquí podemos modificar cada ventana por ejemplo si yo creo que una ventana en específico me salga en un color tema negro por ejemplo o un tema claro o un tema inteligente o un tema que ya se adapte mejor a lo que tengamos abierto sea bastante bueno porque eso quiere decir que podemos llegar a más público y mientras más público tiene un sistema es mucho mejor especialmente en linux porque en linux principalmente se basa todo en la comunidad que hay detrás teniendo un punto fuerte que ese sistema está principalmente basado en ubuntu y con una interfaz gráfica bastante buena son como que dos pilares porque dos pilares porque todo lo que tiene que ver con ubuntu le va a funcionar al sistema los comandos y ese tipo de cosas aparte de eso sumando lo que tiene una buena tienda de aplicaciones una buena personalización una buena estabilidad del sistema eso hace o que engloba que sea una buena opción para cualquier público especialmente para ese público que se está introduciendo en el linux que también tenga a veces no que se busque en el linux como opción simplemente para mejorar las computadoras que busque eso introducirse en un sistema que sea fácil utilizar que podemos a descargar aplicaciones sin tener que entrar a la tienda a la terminal o simplemente buscar en la tienda aplicaciones otro punto que yo siempre busco es el monitor de aplicaciones o el monitor de tareas es para ver qué tanto va consumiendo de procesador de memoria ram de almacenamiento de internet y ese tipo de cosas y como podemos ver con todas las aplicaciones que llevo abiertas y que yo no he actualizado las aplicaciones o los programas que sistema trae va consumiendo bastante bien teniendo en cuenta todo lo que tengo abierto y que tengo quizás actualizando las últimas versiones del sistema y todo esto porque todas las animaciones consumen muchos recursos si eso lo podemos limitar con las configuraciones del sistema y eso va a ayudar que el sistema vaya mucho mejor algo que debemos saber es que el 80 o 90 por ciento de los usuarios generales o del promedio primero se fija en interfaz gráfica que te encargas de esa porque mientras más cargada esa interfaz gráfica más compleja se le hace a los usuarios promedios analizar todo el entorno y ese tipo de cosas y eso ayuda a que cualquier persona se pueda adaptar a ese tipo está live o vida o estilo de vida correspondiente al sistema otro punto también es el tema de las actualizaciones aquí no tenemos el miedo de que por ejemplo si actualizamos podamos perder la conexión al wifi de la conexión de las redes y ese tipo de cosas también que podramos o podríamos perder el sistema aquí es muy difícil que eso pase porque algo muy común en windows el cuando salen alguna versión nueva es el temor a actualizar he visto usuarios que o yo principalmente yo he actualizado windows cuando ya no hay más como ya he visto que ya nadie le causa error ningún tipo de esos problemas que windows suele pasar también otro punto que debemos saber es que buscamos algún sistema para potenciar la computadora o simplemente para hacer tareas diarias básicas como por ejemplo ver vídeo en youtube hacer alguna tarea hacer investigaciones cosas sencillas que cualquier sistema podría hacer pero con el punto fuerte de que no va a volver lento tu computadora que para tareas básicas si tienes alguna computadora antigua para tareas básicas simplemente navegar por internet vas a poderlo hacer aquí o en mejores distribuciones que te las voy a dejar en la descripción al igual que la instalación del sistema gracias por ver el vídeo